Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio Rusia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó la cuarta fecha de la temporada 2016 de Fórmula 1. Se disputó el Gran Premio Rusia en el circuito semicallegero de Sochi, en el circuito semicallegero de Sochi, eso quiero decir. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el actual líder del campeonato, el germano Fineste Mercedes Nico Rosberg. En segundo lugar llegó su compañero equipo, el británico Lewis Hamilton, actual campeón del mundo. Y la tercera ubicación, perdonen, siempre se me... como sea. Y en tercera posición llegó Kimi Raikkonen del equipo Ferrari. Por ejemplo, además recordemos que mi favorito, Sebastián Fetel, del equipo Ferrari, terminó abandonando por causa de un accidente que le provocó el actual... el piloto de... que le provocó el piloto local de este Gran Premio. me refiero al ruso de Red Bull, Daniel Vyad, que terminó... de hecho, terminó sancionado. De hecho, también hubo un accidente en la... en la... en la misma ocasión en que abandonó Fetel... en la misma ocasión en la que abandonó Fetel... abandonó también el indonesio Río Jarianto y Nico Hülkenberg. Y también abandonó el joven holandés de toro roso Max Verstappen. Eso... eso fueron los abandonos que hubo en... en esta cuarta fecha de la Fórmula 1. Y bueno, y el próximo Gran Premio a disputarse en la Fórmula 1 será... la quinta fecha será en el circuito de España, en el circuito de Cataluña. Y bueno, espero que Sebastián Fetel pueda salir en el podio o ganar la carrera... por lo menos que obtenga su... su primera victoria de este año. Así que le deseo suerte a Ferrari y a Fetel... y a Kimi Räikkönen para que tengan unos buenos resultados. Así que espero que Fetel en la próxima carrera pueda obtener su segunda victoria. Y bueno, o sea, espero que Sebastián Fetel en España obtenga su primera victoria de esta temporada. Y bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera chico.